La 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 la, la 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 Confieso que a veces recuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, llevo y olvido Mujeres en mi vida hubo que me quisiera Sé de confesar que otras también me dieron Pero en cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido ¿Quién es tuyo? Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Al bohemio, un soñador Y eres tuyo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi tiene el amor Me gustan las mujeres Me gusta el vino Y si tengo que olvidarla Debo de olvido ¿Quién es tuyo? Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Al bohemio, un soñador Y eres tuyo, amor, un soñador Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi tiene el amor Es tuyo, amor, un soñador Y es tuyo, amor, un soñador Y es tuyo, amor, un soñador Amo la vida y amo el amor Es un truán, soy un señor Y casi fiel En el amor